Papá, ¿no compras este? ¿Este? ¿Por qué? Es que, este me gusta mucho ¿Te gusta mucho? Pero mira, aquí hay otros más entretenidos, más padres Este está muy caro Pero, este Es para armar casas y castillos Y cuando sea grande Quieres el etiqueto como tú Bueno Pues entonces hay que pagar lo que sea Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!